...crepó a un docente a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram y Facebook, por el tema de previaje. El docente se llama Juan Ignacio Bedani y le había puesto al ministro algo así como lamentable, como si fuese lamentable por los errores que tiene el previaje. Y Matías Lamens le contesta de esta manera. Pocas horas de hecho ya está solucionado, vos sos docente y te burlás del apellido de la gente. Me encantaría tener una charla con vos, es grave el tema, ojalá podamos, donde das clases, increpándolo de esta manera, dice ojalá también puedas contestarme, te brí escribiendo y borrando. Y además el docente lo que dice es que Lamens habría llamado al lugar donde esta persona milita, al gremio donde este docente de extracción peronista, milita justamente generando también esta suerte de rispidez. Dice, a esto me refiero, por si no sabés de qué hablaba, ojalá puedas contestar, esconder si la cobardía solo agrava la situación, también te burlas del apellido de tus alumnos. ¿Te parece divertido eso? De esta manera Matías Lamens criticaba y también generaba esta discusión con el docente por el tema de previaje, que según los expertos, bueno, justamente vienen denunciando desde hace ya unas cuantas semanas esta situación del previaje, que lo que hace es beneficiar sobre todo a las personas que más tienen, generar una suerte de incremento en los precios. Ahí está, la pelea entonces entre Matías Lamens y un docente.